hola qué tal cómo están VIP Guests? habla Luis de WGT Caroservice en esto que seamos vamos a hablar del aire acondicionado aire acondicionado estaba viendo este aire pero que tienen que hacer VIP Guests? invitar a sus amigos si se puede claro si se puede y gusten y quieren y los que no son aún no les cuesta absolutamente nada totalmente gratis la ventaja de VIP Guests es que cuando estamos en vivo pueden ver pueden preguntar serán los primeros entonces ni más preámbulo vamos a hablar de este mueble ahí va estoy checando en la computadora y no me da ningún ningún código no me da exactamente ningún código en cuanto problemas de aire acondicionado mas sin embargo el aire está fallando por ejemplo bueno aquí quiero ver nos enseñarles lo que es la presión estaba viendo está normal la presión la presión del aire acondicionado está en 240 y tantos es que este mueble le acaban de poner la compresora mira aquí la temperatura 68 grados observa observan que aquí tiene dos controles o sea lado derecho y lado izquierdo y miren las temperaturas como varían por ejemplo acá está 86 y aquí en este algo cuando no tengamos equipo para checar como yo que estoy checando aquí con estas cosas cuando yo estoy checando aquí como con esto ahí va aquí la presión se ve normal pero aquí pasó un detalle el cliente está diciendo que ya le sacaron gas pero ven esos dos tubos que están acá el mas delgadito es el de alta presión y el grueso viene siendo el de baja presión que viene siendo este la presión debe de estar ahí mas o menos ese tubo debe de estar frío no está tú lo colocas con la mano debe de estar frío no lo está ya hablé con el cliente ya le dije los abanicos están funcionando normalmente el abanico que lleva acá acá lleva un abanico está bien tiene high low o sea la alta y la baja velocidad entonces lo que vamos a hacer aquí lo siguiente voy a hacerle vacío le damos a chargar gas a ver como responde ya después a los que me pregunten pues ahí igual les voy a contestar así que vamos a empezar a este le pusieron compresor nueva le pusieron la compresora nueva que va ahí y el cliente se queja de que no le funciona el aire que de un lado sale mas o menos que en realidad no sale nada bien y debe salir aquí como 50 grados en los dos lados del copiloto y el chofer bueno nos vemos en otro video yo soy el video y vamos a ver que tal responde este auto vamos a ver que tal responde este auto nos vemos hasta la próxima bye